11 de la mañana, 18 minutos, estamos disfrutando con vos la mañana de RG al Día para toda la provincia de Tierra del Fuego y te vamos a contar rapidito otra de las noticias que tenés que saber y tiene relación con un hecho muy preocupante una denuncia que se realizó sobre presuntos pedófilos que estaban dándole material pornográfico a niñas de entre 11 a 13 años en la zona de Margen Sur bueno luego de una investigación la policía logró dar con ellos y hay una persona que está detenida, es un joven de 21 años quien les habría suministrado este material inapropiado a estas niñas y finalmente el juez Raúl Saade lo procesó por el delito de abuso sexual simple en grado de tentativo y le trabó un embargo de 110 mil pesos y fue trasladado a la unidad de detención está detenido este presunto pedófilo sobre el que pesa esta acusación tan grave y se está investigando si existen otras personas que estaban también realizando esta actividad tan terrible contra menores de edad en la zona de Margen Sur, continúa la investigación rápidamente vamos a repasar lo que estuvo sucediendo el día de ayer Argentina contra Croacia, lamentable actuación de nuestra selección 3 a 0 cayó Argentina en un partido que era clave en la fase de grupos a los 53 minutos, grave error de Willy Caballero y Ravik marcó el primero para Croacia luego tenemos el gol de Luka Modric a los 80 minutos, faltaba muy poco para que finalice el encuentro realmente una gran actuación de Croacia sobre la selección argentina tampoco fue gran, tampoco nos vamos a meter en detalle porque lo vamos a estar analizando en profundidad más adelante en la previa del partido entre Nigeria e Islandia un partido clave para nosotros para ver que nos conviene y poder clasificar Luka Modric a los 80 minutos marcaba el segundo gol con un tremendo bombazo desde fuera del área y para finalizar a los 91 minutos llegó Iván Rakitic para sentenciar el partido por supuesto todos los detalles más adelante en la previa del partido de Nigeria contra Islandia con todo el equipo, llamen ahora al 4-22-3-16 4-22-3-16 llama para jugar al mayor, menor o igual ya tenemos todo listo, tenemos absolutamente todo listo acá en la mesa nuestro mazo de cartas para poder jugar con vos y que te lleves importantes premios, grandes premios así que llama al 4-22-3-16 4-22-3-16 así que atención, antes de que la gente empiece a llamar tenemos que comenzar los nuevos detalles que surgen para lo que va a ser una nueva edición de El Gran Premio de la Hermandad atención porque recordemos que ahora en el mes de agosto ya se viene una nueva edición una nueva edición no falta nada Nacho no falta nada y la presentación oficial está prevista para el próximo 5 de julio atención aquí en nuestra ciudad utilicen el hashtag yo cuido El Gran Premio de la Hermandad hashtag yo cuido GPH la abreviatura de El Gran Premio de la Hermandad a qué se debe esta campaña que están realizando a través de las redes sociales es para que este gran evento deportivo se lleve de la mejor manera para que nosotros, tanto la parte argentina de Tierra del Fuego como la parte chilena cuidemos nuestro patrimonio deportivo esta carrera que es muy histórica tiene muchísima historia para todos nosotros es muy amada también por los que les gusta el deporte motor por las familias, por los vecinos de nuestra provincia así que hay que usar ese hashtag para que nuestra carrera se lleve de la mejor manera a ver, tenemos llamaditos ya para jugar al mayor, menor, igual ¿Quién estará del otro lado? hola hola hola, sí, ¿con quién tenemos el gustazo de hablar? hola 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 me parece que hay un poco de interferencia porque estamos como medio como del otro lado de la cordisera ¿desde dónde estás? ¿desde dónde llamás? hola, de Ushuaia hola, de Ushuaia hola, Ushuaia, qué lindo ¿cómo te llamás? de Ushuaia nombre, nombre, nombre Silvana hola, Silvana muy, pero muy buenos días gracias por acompañarnos aquí en la mañana de RG al Día en la mañana de la TV Pública Fueguina ¿querés jugar al mayor, menor, igual, te parece? sí dale, vamos a ver vamos a ver, ya estuve mezclando las cartas como veías estuve mezclando las cartas bueno, Silvana, te cuento que estás jugando por un premio de Hola Aromas si te lo ganás, te lo enviamos a Ushuaia te lo enviamos para Ushuaia bien, no hay problema a ver, ¿de arriba o de abajo querés que saque la carta? de arriba de arriba, excelente a ver, la carta con la que vas a jugar es la cartita a ver, acá tenemos el 7 de espada 7 de espada mayor, menor o igual que 7 tenés en cuenta que es un número bastante intermedio, eh a ver, a ver, a ver, a ver pensando, pensando menor, menor menor, a ver, menor que 7 menor que 7 a ver, a ver, a ver, a ver si la carta efectivamente es menor no te la puedo creer otra oportunidad otra oportunidad por supuesto, te queda una vida mayor, menor o igual que 12 no mirá que hay otro hay otro 12 a ver bueno, menor, menor sí menor 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 a ver, a ver, a ver a ver a ver uy, sí muy bien uy, por 1 por 1 a ver, a ver, a ver te queda una más, una más mayor, menor o igual que 11 eh menor ¿segura? segura a ver, a ver, a ver muy bien Silvana, te llevas el premio para Ushuaia buenísimo Silvana, te gusta el programa nos ves siempre me encanta todas las mañanas bueno, los veo con mi esposo qué emoción con nuestra familia y de paso puedo saludar a a mis primas de Río Grande a mi familia sí, un muerto saludala a Cecilia, Filomena a Lorena, Jimena que se fue hoy para para Río Grande así que bueno buenísimo bueno, nos encanta que nos miren desde Ushuaia también nosotros estamos muy contentos se ve muy lindo y los felicitamos por el programa muy lindo en serio gracias muchas gracias comunicate a través de nuestra fanpage en Facebook RG al día para hablar con la producción así te acercan el premio allí a tu casa en Ushuaia ¿cómo? perdón lo escuché comunicate con nosotros a través de nuestra fanpage en Facebook nos mandas un mensajito y ahí la producción te va a contestar enseguida en minutito, nada más bien, no hay problema dale, muchísimas gracias bueno, felicitaciones por el programa muy lindo gracias gracias qué lindo me encantó me encantó gracias Silvana por llamarnos jugar todos los viernes con la gente por supuesto al mayor, menor o igual tenemos llamadito telefónico hola muy buenos días hola, hola hola es desde Ushuaia también me parece ¿Ushuaia? hola hola, qué tal hola, cómo estás bienvenida hola, ¿cómo es tu nombre? Eliana ¿por qué se ríe? ¿por qué se ríe? qué lindo Eliana que nos llamen desde Ushuaia estamos chochos nosotros qué bueno bueno, ¿vas a jugar con Nacho? bueno jugamos Eliana a ver vamos a mezclar las cartas rápidamente vamos a cortar las manos mágicas me remangué para que vean que no me oculto ninguna marca ninguna carta bajo la manga ¿de arriba o de abajo querés que saque la carta? de abajo de abajo a ver, a ver la carta con la que vas a jugar Eliana es la cartita mira cuatro de copas mayor, menor o igual que cuatro mayor 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 a ver Eliana si tu carta es mayor que cuatro déjame decirte que ay 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 estamos por Argentina otra oportunidad otra oportunidad rapidito mayor, menor o igual que dos tendría que ser mayor vamos, vamos ahora sale un uno me voy me voy, me voy un mayor vamos Eliana una carta mayor sí, muy bien cinco cinco, una más mayor, menor o igual que cinco ay, qué difícil cómo la piensa me encanta está difícil está difícil a ver, a ver mayor, menor o igual a ver mayor mayor ay, bien vamos por el mayor a ver que salga mayor a ver sí, muy bien muy bien bueno Eliana te ganaste un premio de Hola Aromas también te lo vamos a enviar a Ushuaia y tenés que hacer lo mismo tenés que escribirnos a RG al Día nuestra página por mensaje privado nos decís que sos Eliana de Ushuaia y nosotros coordinamos con vos para enviártelo a Ushuaia al regalo gracias por participar muchísimas gracias bueno gracias un besote un besote grande nosotros Nati nos estamos despidiendo de RG al Día novena temporada pero yo me quedo porque tenemos equipo completo deportivo con Matías Vera y también subsecretario de deportes de la provincia de Almero Naceli para hablar acerca de lo que fue el partido de ayer de Argentina contra Croacia y por supuesto la previa de Nigeria e Islandia eso dentro de unos minutitos nada más así que nos encontramos dentro de muy poquito nos despedimos Nati dale buen fin de semana para todos pasenla linda en familia chau 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 solo deseo que podamos construir sueños dorados de Marte